Mi nombre es Omar Vargas, soy el vicepresidente de la Federación de Mototaxi de Renovaki. Bueno, don Omar, ¿los mototaxistas también van a colaborar ya con el resguardo? Sí, exactamente, hemos tenido contacto con el municipio y estamos reforzando como institución, desguardando también el pueblo para que no entre personas de otros lugares al pueblo, sino que vengan. ¿Qué puntos han organizado? ¿Qué puntos van a coordinar? Estamos controlando, solamente hemos organizado por oraciones los presidentes, los ejecutivos de cada asociación y los puntos que estamos controlando son el puente de Durekina de San Buena, aquí en La Balanza y otro grupo que está yendo al Tacoral a quedarse. Pueden trabajar así durante nueve días, el tiempo que dura la cuarentena flexible. ¿Cuántos afiliados por asociación van a colaborar? Más o menos son entre dos y tres afiliados por asociación. Estamos hablando más o menos de veintisiete, treinta afiliados. ¿En estos diez días de encapsulamiento, qué les pide toda la población? Que respeten las normas, las reglas que se ha puesto, estamos trabajando por el bien de la población y que todos respeten los horarios, las normas que ha dispuesto el municipio, eso es lo que se les pide. Que nos colaboren y cuídense, quedarse en casa es lo principal, mantener el horario que cuesta las cuatro y ya después estar en nuestras casas y no salir.